Alta Densidad Seguimos en Alta Densidad, recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Los cocos son un recurso renovable y abundante en todos los países cercanos al Ecuador, pero su cáscara parece que está muy mal aprovechada. Científicos de la Universidad de Baylor en Estados Unidos proponen usar esta cáscara para la fabricación de algunas partes de los automóviles, en concreto el revestimiento de los maleteros, los suelos y las cubiertas interiores de las puertas. Según ellos, la fibra del coco presenta mejores propiedades mecánicas que las fibras de poliéster y su uso podría beneficiar a millones de personas dedicadas al cultivo de este fruto. El moldeo por compresión es un proceso de conformado de piezas que consiste en introducir cualquier polímero en un molde abierto para aplicarle presión y calor hasta que el material adopte la forma de dicho molde. Esta sería la primera vez que se usarían fibras de coco para estas aplicaciones, señalan los investigadores. Por otro lado, los cocos tienen la ventaja añadida de que no arden fácilmente ni generan humos tóxicos, lo que resulta crucial para pasar las pruebas actualmente requeridas en la comercialización de partes de automóviles. La Santa Sede firmó un acuerdo con Google para lanzar su propio canal en Internet con noticias, imágenes, videos, homilías, eventos, viajes y discursos protagonizados por el Papa Benedicto XVI. Este novedoso proyecto será presentado este mes en la sede del Vaticano. La nueva iniciativa se dará a conocer coincidiendo con la presentación del mensaje del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El tema elegido este año para conmemorar este día ha sido nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad. Los fieles y curiosos podrán consultar este canal del Vaticano en YouTube de Google, según informaron Fuentes de la Santa Sede. La iniciativa supondrá la incursión más importante de la Santa Sede en las nuevas tecnologías de la información desde la creación de su página web oficial en 1995, donde en siete idiomas diferentes se puede consultar toda la información que genera el Vaticano y el Santo Padre. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. Si eres fanático de los aviones, no dejes de visitar el aviador sv.110mb.com. Este sitio está repleto de imágenes de todo tipo de aeronaves, como las de combate, deportivas, comerciales y helicópteros. Incluso hay fotos dedicadas al paracaidismo. Si deseas descargar alguna de estas imágenes para utilizarlas de fondo de escritorio, entra en la sección Wallpapers. También hay una sección dedicada a las biografías de los que ellos consideran los mejores pilotos de la actualidad. Esto y más en el aviador sv.110mb.com. www.iberoavion.com es una página para los amantes del volar, pero en simuladores. En sus secciones encontrarás diferentes naves para jugar Flight Simulator, así como artículos, novedades, parches y demos sobre este popular simulador de vuelo. Además, puedes personalizar tu buscador de Google, añadiendole la imagen de un Boeing 737 desde la sección Aero Google. Si decides suscribirte gratuitamente a esta página, podrás ingresar a una completa base de datos con fotos de aviones, que puedes descargar a tu computadora. Ya lo sabes, vuela en www.iberoavion.com. Desde experimentos con un Boeing 747 hasta aterrizajes forzosos o en malas condiciones climáticas, pueden ser vistos en videosdeaviones.blogspot.com. Los contenidos están divididos en diferentes categorías, como videos de aviones de guerra, videos de aviones de formación, airshow, acrobacias, accidentes aéreos y chistosos, entre otras relacionadas con la aviación. Disfruta del mundo de la aviación en videosdeaviones.blogspot.com. En www.avionesclásicos.com encontrarás información acerca de aviones y pilotos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. A la izquierda de la pantalla consigues un menú donde las naves están clasificadas en diferentes tipos. Entre los más interesantes están la alemana, con sus aviones de caza y bombarderos, las Fuerzas Aéreas de la Marina Imperial Japonesa y la Royal Air Force del famoso ministro británico Winston Churchill. Para revivir la historia de la aviación, www.avionesclásicos.com. Si no pudiste tomar nota de estas direcciones, visita altadensidad.com y entra en la sección Favoritos. Lanzamiento caliente, actualizar, favoritos, MP3, cartelera digital. La vida tiene otro sentido en internet. Mándame tu foto, toma mi video y en alta densidad yo te veo. La vida tiene otro sentido en internet. Cuidado y te quemas con el lanzamiento caliente y con los favoritos no puedas perderte. La vida tiene otro sentido en internet. Alta densidad con Carlos Monzón y su equipo de producción, te enseñarán que en internet. La vida tiene otro sentido. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Digitel, únete tú también. Y Posada Granja Momentos presentaron Alta Densidad. Gracias. 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 Gracias.